¡Hola y martes! A las 21 horas se nos viene un nuevo capítulo de Mágico por todas las plataformas digitales de Canal 13. Vamos a intentar asombrar por Zoom a uno de los artistas callejeros más importantes del mundo. Lo han comparado con el mismísimo Charles Chaplin. Estaremos con el Mimo Tuga de Valparaíso. Vamos a viajar a Colombia a conocer a Germán Arciniegas, uno de los fundadores del blog más importante de magia en Latinoamérica, Pasto Magic. Además, vamos a conocer a una joven agrupación de talentosos magos. Quinto signo estará con nosotros. Van a hacer magia desde sus casas. Voy a enseñarles un challenge mágico. Y además, quiero darles un consejo. Nunca jueguen al póker con un mago. ¿Sabían qué Harry Houdini hizo desaparecer a un elefante? Todo esto y mucho más en Mágico con el mago del fin del mundo.